... 1968, más allá de ser un año inscrito en las páginas de la historia deportiva de México, se convirtió en el año de la Olimpiada Cultural, que unió prácticamente a todos los países del mundo y cuyo legado permanece en la llamada Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad está compuesta por 19 esculturas, base digamos, que son las que estaban ubicadas sobre el periférico sur, y tres invitadas a este proyecto, una, la del Sol Rojo de Alexander Calder en el Estadio Azteca, el Hombre Corriendo de Germán Cueto en Ciudad Universitaria, y la Osa Mayor en el Palacio de los Deportes. La idea del proyecto era muy simple, era crear estas esculturas que unieran los escenarios olímpicos a partir de San Jerónimo hasta Cuemanco. La Ruta de la Amistad fue un proyecto organizado por el escultor y pintor Matías Gérez y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y en ella participaron artistas de los cinco continentes. Cuando se convocó a los países había que protegerse de que los soviéticos o otros países enviaran esculturas de sus próceres nacionales, en lugar de un proyecto de estos. Entonces hubo ciertos lineamientos que tenían que ser muy lineales las esculturas, por un lado tenían que verse desde los autos, porque para aquel entonces esto estaba completamente vacío, entonces sí, sí, podías caminar, pero no había nada que ver. La Ruta de la Amistad El olvido de todas las autoridades, el olvido de los ciudadanos, el olvido de los artistas, prácticamente ese fue el problema, no el crecimiento urbano, sino el olvido. En 1994 un grupo de ciudadanos crearon el Patronato Ruta de la Amistad e iniciaron el rescate, cuidado y promoción de este patrimonio cultural. Uno de los temas interesantes es toda esta energía que está guardada de los Juegos Olímpicos, todo este desarrollo de los mexicanos que realmente se preocuparon sin ver cosas políticas, sino enfocarse realmente a presentar un buen México, que esa energía se queda contenida durante años, esa energía encapsulada regresa a los ciudadanos que nos hemos hecho cargo de las piezas. Enthusiastic welcome from the crowd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!